Música Hola, mi nombre es Salvatore Panetta, soy chef ejecutivo de Da Salvatore Restaurante en Plaza Rocasa, Boulevard Agua Caliente y hoy me voy a preparar una receta riquísima que se llama tallatelle a la bosca yola. Los ingredientes para la receta son 250 gramos de pasta fettuccine, una cucharada de cebolla blanca picada, dos cucharadas de jamón cortado en cuadros, una cucharada de mantequilla, una taza de champiñones frescos, una cucharada de aceite de oliva, dos tazas de crema entera, una pizca de nuez moscada, una taza de parmesano, sal y pimienta al gusto. Música Este platillo, primero empezamos con la pasta, la vamos a cocinar en agua hirviendo. En el tiempo que la pasta se cocina, preparamos la salsa, le ponemos primero la cebolla, le ponemos una cucharada de aceite, lo salteamos un poquito, lo doramos, le ponemos champiñones, le ponemos la crema, le ponemos la mantequilla al último, el jamón, el jamón va al último, cuando ya la pasta está, le agregamos la pasta, la salteamos, le agregamos parmigiano, la nuez moscada, esperamos que hierva un poquito, tiene que hervir un poquito, un par de minutos, un minuto. La probamos, la probamos, la probamos, a ver si está igual de crema, la sal, está buenísima, muy bien. Al momento, le agregamos la pasta, en este momento, ahí está, le agregamos parmigiano, mitad ahora, mitad al final del plato, mira. A ver, a ver, ¿qué se la va a comer esta? ¿Qué se va a ganar esta platilla de pasta hoy? Ya está listo para, pagamos la flama, ya está listo para servir. Y si quiere conocernos más, aquí estamos, lo esperamos, en Plaza Rocasa, en Boulevard Agua Caliente. Mi nombre es Salvatore Panetta, un saludo y buena jornada, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!